Hola amigos, buenas tardes. Miércoles 13 de mayo, un nuevo capítulo de Tercer Ojo, esta cuarta entrega donde vamos a hablar de Empresa en un Día con nuestro querido amigo, ya habíamos suspendido mucho este tema, vamos a hablar con Carlos Claro, que va a ser nuestro maestro de ceremonias esta tarde, junto a un invitado especial, que es Ariel Millones, ambos de Corfo Antofagasta. Pero antes, antes de eso, les quiero contar que ayer nuestro amigo Oscar Caro, a quien voy a presentar ahora, estuvo cumpleaños, cumplió 75 años. Mírenlo cómo está de joven, se hizo una liposucción y una cirugía de cuerpo y alma, y acá está, así que no te vamos a cantar el cumpleaños feliz porque va a quedar la escoba, no se va a entender ni una cuestión si es que la cantamos en vivo, pero sí, el saludo afectuoso para nuestro amigo que está encerrado en su casa desde diciembre del año 2018. Oscarito, ¿cómo está usted? ¿Cómo la pasó ayer? Súper bien, muchas gracias, buenas tardes a todos, gracias queridos colegas, don Rodrigo, bien, pues encerrado como todo el mundo nomás, ¿qué vamos a hacer? Como todo el mundo en Antofagasta, y como todo el mundo en Santiago y en otros lados que ya también están entrando en cuarentena, hay que afirmarse en estos días. Oye, ¿y lo sorprendieron harto ayer o no? De matar el bicho. Ah, sí, me imagino, lo sorprendieron harto ayer entonces, un día de harta sorpresa. Sí, me sorprendieron. ¿Usted se sorprendió a sí mismo? Sí, me sorprendió a harta. Lo intenté, me pasó cuando, después de que lo tenía que matar harto el bicho, me anduve sorprendiendo yo mismo. Ah, muy bien, qué bueno eso. Tenemos también a nuestro querido amigo, consejero espiritual, el querido Nicolás Rojas de Uskai, ahí está, con el tremendo letrero atrás, para que no se les olvide que es de Uskai, tienen que visitar vitineandoemprendedores.cl, los que se quieran inscribir ahí para poder ampliarse. No, vitrinea, vitrinea. Vitinea, yo le digo vitineando solamente para que Nicolás se moleste, se enoje. ¿Cómo está, amigo Nicolás? ¿Cómo está? Pon el link, amigo, después. Bien, ¿y tú? Bien, bien. Oye, feliz cumpleaños, Oscar. Acabo de enterarme. Chao. Abrazo. Hola, amigo. Abrazo, abrazo. Oye, bien, pues, bien, aquí, esperando la clase de Carlos con Ariel, que la tuvimos que suspender por motivos de fuerza mayor la semana pasada, así que expectante con lo que va a pasar hoy día. Bacán, estábamos todos en la misma. Y ahora vamos a dejar a nuestros queridos maestros de ceremonia. Primero vamos a saludar a Carlos Claro, señor de los anillos de Corfo, que se volvió a este panel que está ahí presente. Amigo Carlos, ¿cómo está usted? Notosa, por favor, no nos diga que tiene coronavirus. ¿O sí? No, no, todavía no, todavía no. ¿Cómo va la salud, amigo? Bien, bien, medio resfriado, como yo creo que el 80% de Chile, pero aquí todavía en pie. Pero bien, como decía Oscar recién, en cuarentenado hace rato, estaba sacando la cuenta ayer y ya llevo dos meses cuarentenado, yo creo que la mayoría. Así que, dándolo todo y en este tiempo más o menos complicado, lo bueno es que estas conversas virtuales que se da cuenta que tiene valor. Así que, no, todo bien. Y agradeciendo también, como decías tú, bueno, celebrando y permitiendo a amigo Oscar, y partamos con estos temas. Yo creo que hoy día, y este ciclo de trabajo que tenemos hoy día, hace rato que estamos haciendo estas charlas, que lo que apuntaría a acercarnos a los emprendedores en estas instancias distintas. Así que, feliz, don Rodrigo, de estar acá. Muy bien. Y por fin, la charla. Por fin. Lo más esperado que hemos tenido. Oye, y saludemos también al Ariel, que está escondido ahí. Ariel, ¿cómo estás? Hola, hola. Buenas tardes a todos, acá escondidos. Soy el Abus y en off. Para atender cualquier tipo de consulta, un poquito más compleja, un poquito más, quizá, un poquito más técnica, por el lado tributario, por el lado, quizá, de formalización. Pero acá está muy deseo de ser invitado a esta reunión. Perfecto, entonces... Me voy a esconder de nuevo. Ya. Perfecto, entonces, Carlos, compártanos tu pantalla para que empecemos con la clase de hoy. Los amigos... Gracias. Nicolás y Oscar, ¿ya saben qué tienen que hacer? Qué obediente. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Bueno, hoy día, más que la clase, es una conversación y contando a nuestros amigos emprendedores y de Antofagasta y de los que se unan la forma de hoy día crear una empresa. Bueno, hace harto tiempo, yo creo que más de un ocho años, aproximadamente, se creó un portal para facilitar la creación de una empresa. Cuando hablamos de la creación de una empresa, no hablamos de la puesta en marcha y el funcionamiento desde el momento que yo ingrese los datos a esta plataforma que se llama Tu Empresa en un Día. Si no, te va a permitir, en este caso, ir generando la lógica de la empresa, ingresar las actividades y, posteriormente, eso, poder obtener un ROOP, un ROOP que va a permitir, en este caso, emitir facturas a todo empresario. Y esto se hace un poco nexo a los programas que hoy día tenemos desde Corfo, de emprendimiento, donde, o del comité, donde apunta principalmente a trabajar con empresas que estén constituidas. Y no en el caso, por ejemplo, hoy día, bueno, tú estuviste con Sacha hace como una semana en un webinar, me parece, y, efectivamente, hoy día están abiertas las postulaciones al semilla y a la abeja en Antofagasta, donde, paso el dato, se va en el 18 de mayo, esta convocatoria y después se abre la declaración de la copia. Y uno de los requisitos posteriores a la postulación, porque una postulación como ROOP de empresa es, como ROOP personal, es formar una empresa. Entonces, esta herramienta va a permitir mucho las facilidades de generar la empresa. Entonces, lo que hoy día queremos hacer con ustedes y amigos los que nos están escuchando es cómo se hace la forma de crear la empresa de esta plataforma. Así que lo primero que voy a hacer es compartir mi pantalla. Seguramente se van a ver todos ahí, pero ahí se ve, me parece, ¿o no? Háganme, vamos. Esta es la plataforma, uno, bueno, te metes a Google y la plataforma en un día y te entrega, esta es la plataforma donde te permite constituir la empresa, te permite, cuando ya te constituir hacer modificaciones, disolver, mi grano, anotar. Particularmente, hoy día facilita mucho lo que es la modificación de la empresa. Antiguamente, tú tenías que hacer antenotario, ocupar abogado, te salió un poco más caro, ¿no? Un poco más caro, bastante más caro. Entonces, las modificaciones hoy día, si las creas de esta plataforma, te van a permitirlo hacer en forma online. Entonces, de partida, lo que primero tenemos que tener es una clave de contraseña para iniciar la sesión de esta plataforma y obviamente yo tengo mi clave, voy a poner mi root, lo voy a poner, ojalá que, y root inválido, entonces hasta ahí no más llegamos. Ahí sí. Y ahí ingreso mi clave. Entonces yo primero quiero constituir la empresa y lo primero que yo tengo que identificar y ahí le voy a pedir a Ariel el apoyo, es identificar qué tipo de empresas yo voy a constituir de manera, de forma jurídica, o sea, cuál es el componente que en este caso los E, si es una empresa individual de responsabilidad limitada, si es una empresa limitada, si es una empresa de sociedad por acción, sociedad no hay más cerrada, o de garantías recípro. Entonces aquí, primero el emprendedor se debe definir qué tipo de empresa va a crear, y aquí están las características. Si es una persona individual, con un solo giro, es IRN, si es de más socio con uno más giro, entonces ahí uno va a ir identificando las características. Aquí Ariel, a lo mejor en algún momento me puede decir ahora, si es posible, dame las características, en resumidas, cuenta, y en un tiempo más o menos definido, cuáles son las características de cada una de estas formas de crear empresas. Ya, ahí me escuchan, ¿cierto? Sí, sí, muy bien. Bueno, primero, primero recalcar, primero recordar un poco que existen dos tipos de entidades jurídicas, porque estos son entidades jurídicas que son un poco separados a lo que es una persona natural, para poder, de alguna manera, proteger el patrimonio personal. Existe lo que son sociedades de capitales y sociedades de personas. Las sociedades de capitales se caracterizan por ser sociedades limitadas y las sociedades de capitales son normalmente las sociedades anónimas. Como las sociedades requieren más de un socio, ¿cierto? En un principio existe la sociedad limitada y por otro lado la de capital, la sociedad anónima. ¿Ya? Como requieren más de un socio, la sociedad limitada requiere entre 2 a 50, ¿cierto? ¿Cierto? Se creó ahí entonces la EIRL que puede ser una sociedad limitada, ¿cierto? Pero de una persona. ¿Ya? Y por otro lado se crea una sociedad anónima pero de una persona que es la SBA. ¿Ya? Un poquito más profundo de eso pueden revisar el código de comercio para que puedan para que puedan ver el comportamiento de una sociedad limitada y por una sociedad anónima o una SBA pueden revisar la ley 18.046 que es justamente la de las sociedades anónimas. Entonces, Ariel, una consulta como emprendedor yo, partiendo como una empresa ¿cuál es la recomendación o cuál sería la característica de qué tipo de empresa formar? O no hay, o sea, hoy día tú podrías decir ¿sabes qué más? ¿Deberías tú crear una empresa individual de responsabilidad limitada como emprendedor siendo una persona individual? En realidad hoy día lo... En realidad hoy día básicamente es por el requerimiento de cada uno de los socios. Si yo tengo socios, ¿cierto? Se tienen que poner de acuerdo en qué quieren hacer primero, ¿cierto? Una sociedad limitada es un poquito más complicado de disolver o de transformar que una sociedad anónima. ¿Ya? Entonces, básicamente va a depender de lo que quieran hacer los socios y si no tengo socios voy a tener dos figuras o puedo hacer una SPA o puedo hacer una IRL. Si me preguntan a mí en forma personal yo prefiero una SPA por las garantías tributarias que tenemos sobre todo acá en el norte acá en el norte dado que a modo de ejemplo a modo de ejemplo la sociedad anónima te permiten dejar como sueldos de los socios lo que dice el mercado y acá en el mercado del norte es alto. En cambio, una limitada te aguanta solamente hasta 60 o 90 UF y eso es ráquísima. Son como dos mil pesos. Entonces, para los amigos que nos están escuchando hay que tener todas esas consideraciones una que se haría y particularmente lo que tiene que ver con el número de socios que tenemos hoy día para la formación de empresas con las condiciones también que tengan los socios y que los hay. Por lo tanto, lo primero que hay que definir es el tipo de empresa que vaya a crear. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Yo digo, Oscar, Nico, ¿se entendió eso, Rodrigo? Muy bien. Para la conversación de ahora vamos a tomar el ejemplo de una empresa individual de responsabilidad limitada para avanzar. Entonces, primero, crear la empresa. Aquí se abren diferentes ventanas que apuntan a diferentes pasos para seguir y hay que completarlos todos para aquello. Entonces, primero te pregunta la razón social yo había creado alguna, que se dan cuenta. La razón social de la empresa. Entonces, ahí tú tienes que poner el nombre particular de poner algún nombre de, por lo general, que apunta al desarrollo de la empresa y el nombre y el IRL y después abajo, bueno, y el sistema te busca si existe una o no similar a él. Entonces, te lo valida. Aquí me lo valió. Ahora, Carlos, una pregunta, esto no tiene que ver con el registro de marcas que uno tiene que hacer en Inapi, ¿verdad? Es simplemente ya. No, aquí no hay un tema de registro de marcas. Lo que sí el sistema te busca si existe otro o no. Entonces, si hay una similar, te lo dice, te hace la mención. Es súper importante también, aquí existen también estos botones rojos que están acá que te permite, te da el paso a seguir y te da algunos criterios. Cada uno tiene, por ejemplo, en este caso te dice qué consiste, cuál es la descripción de este punto y qué es lo que debería hacer. Entonces, primero es el nombre de la empresa, segundo nombre de fantasía, yo le puse Innova Plus, manteniendo el IRL y después te pide el domicilio tributario. El domicilio tributario tiene que ver y aquí uno puede ver, el domicilio tributario particularmente es donde se va a prestar el servicio y donde el día se va a generar el domicilio de la factura. Entonces, voy a poner, en modo de ejemplo, voy a poner el domicilio de la corte, que todos lo conocen, ¿cierto? Avenida Carrera, 701, piso 8. Y ahí, otra pregunta, ¿es necesario que tenga permiso para actividad comercial ese domicilio? No necesariamente, no sé si la niña le puede ayudar, pero tengo entendido que no. Es que después, posterior a esto, tú tienes que pedir los permisos necesarios. No ahora, Oscar. Tal cual, como dice Carlos, en este rato, en esta instancia, en esta instancia no estamos pidiendo ningún tipo ni de domicilio comercial, ni tampoco estamos indicando que está autorizado por sanidad ni por ninguna autoridad externa. Solamente lo que estamos haciendo ahora es indicar cuál es la sociedad, quiénes son los socios, cuál es nuestro giro, cuál es la dirección comercial, a qué nos dedicamos el capital y la dirección. No es más allá de eso. O sea, por ejemplo, si yo voy a crear un restaurante o un espectro de comida, tengo que pedir el permiso sanitario. Y ahí alguien, una institución pública irá a ver el domicilio que estoy poniendo. Pero aquí solamente en esta instancia yo estoy creando, estoy haciendo el paso previo de crear mi root como empresa, estoy creando mi personal jurídica. Después viene el domicilio social, que uno puede, el domicilio social tiene particularmente, y aquí uno lo puede definir donde va a tener efecto o donde se va a ejercer las obligaciones donde se dirige, o sea, particularmente donde la empresa va a operar. Entonces yo puedo, aquí te permite decir, utilizar el domicilio tributario o el domicilio social o tú pones otro tipo de domicilio. Entonces, particularmente, yo creo que, y ahí uno va a definir. Oscar. Oscar, lo que pasa es que en el chat nos están pidiendo que puedas ampliar la pantalla como la maximices para que puedan ver mejor. ¿Ahí? ¿Se ve bien? Sí, por lo menos ahí se ve mejor. Bueno, no puedo agrandar mi pantalla más, pero digitalmente. Entonces, aquí uno define cuál es el domicilio, el domicilio tributario quedamos claro cuál es el domicilio particularmente que tiene que ver con el domicilio legal y el domicilio social donde yo apretar los servicios de la empresa. Aquí está la opción de poner otro domicilio o usar el social. Entonces, si yo hago ahí clip, si se dan cuenta se cerró la pantallita de abajo, si lo elimino, o sea, si pongo este hay otro domicilio. Para ejemplo, voy a poner que es el mismo domicilio, o sea, el domicilio tributario es el mismo domicilio social. ¿Estamos? Aquí viene la parte donde yo creo y voy a generar cuál es el objeto o el giro de la empresa. Entonces, aquí me entrega un listado de giros de empresa que yo voy a ir definiendo de acuerdo a las características y al servicio que voy a prestar. No vamos a leer todas, pero aquí está la mayoría, a decir, todos los servicios que pudiesen encajar. Entonces, tú estabas viendo aquí actividades de noticias, actividades de arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú tienes que empezar a revisar y puedes poner más de un giro o una actividad. ¿No es cierto, Ariel? Justamente, puedes colocar varios giros, algunos afectos a impuestos y otros exentos de impuesto o ida. Yo, por ejemplo, solamente para avanzar voy a poner eso. Ahora, la recomendación que siempre hacemos los emprendedores es hacer el giro y la actividad lo más amplio posible, de manera de no hacer modificaciones y hacer algún tipo de acción que permita tener que hacer un proceso distinto. Así que, la idea es que lean todos vean todos los ejemplos que salen acá y tratar de poner la mayoría posible de tipo de actividad o giro de la empresa. Carlos. ¿Quién? Rodrigo. ¿Me dais un minuto para poder ampliar bien la pantalla desde acá, desde la transmisión y así para que las... ¿Ya? ¿Quién es problema? Importante punto ahí, Carlos, el tema que tú sugieres, que exista la mayor cantidad de giros. Sí. Total, finalmente, cuando tú vas a abrir, vas a pedir iniciación de actividades que es donde vas a ocupar los giros realmente, basta con que acomodes algunos. La escritura puede tener una buena cantidad de giros mayor y después no tienes que modificarla si es que quieres hacer algo adicional. Muchas veces... Ahora tienes que tener concordancia, sí, no hay que poner por un lado fabricación de... No hay que poner fabricación de explosivos, por ejemplo. No, pero por ejemplo, me he pasado, he visto emprendimientos donde, por ejemplo, van a prestar servicio de comida, reparto, más que reparto de comida, repostería o gastronomía. Pero a veces dicen, ok, hay un momento donde ellos hacen reparto y hacen abriendo o pueden hacer abriendo de vehículos. Por lo tanto, ese es un giro que también deben poner. ¿Por qué? Porque si no lo ponen y cuando vayan a generar con servicio de impuestos la factura o cosas así se los van a rechazar porque no es el giro. Tal cual. Y ahí van a tener que hacer ampliación de giro y eso es modificación de escritura y tenéis que hacer una vuelta más o menos. Estamos listos por sacar. Oye, sería importante que expliquen qué significa que el servicio de impuestos internos rechaza el gasto. Ok, aquí tenemos por eso tenemos a nuestro amigo Ariel, experto tributario que nos va a decir aquello. Entonces, para que quede el ejemplo y antes que el de Ariel, cuando hablamos del objeto social hablamos de los giros y actividades que como yo como empresario como empresa voy a desarrollar y la recomendación es que sea el más amplio posible. pero más amplio posible como decía Oscar no poner actividades por poner sino que sea una actividad principal y otra que pudiesen ser relacionadas como habiendo de equipamiento, transporte, no sé. Ojo ahí, sobre todo en este en particular que es una empresa individual de responsabilidad limitada en estricto rigor y a lo mejor aquí Ariel me puede corregir no tiene muchos giros la IRL es es muy, muy, muy está como muy focalizada, muy enfocada. Ahora, Ariel, Nico nos dice qué es lo que pasa cuando por qué servicios expuestos me pudiesen rechazar un gasto si no tengo el kilo y qué pasa más bien qué implicaciones tiene. Claro. A ver, espere un poquito lo que pasa a ver esto es un tema secuencial primero nosotros hacemos una escritura pública no importando la no importando la cómo se llama la constitución puede ser una sociedad no hay más o pues una sociedad anónima o una limitada ¿ya? No debería existir desde ningún punto de vista restricción de los giros ¿ya? No debería ¿ya? Porque es un tema de constitución jurídica hasta ahí va bien luego de eso uno va al servicio impuesto interno ¿cierto? Y si lo estás haciendo de esta forma de empezar un día automáticamente al servicio impuesto interno le llega algún mensaje ¿ya? Por lo tanto no tienes que ir con la ni con certificado de vigencia ni con nada parecido lo que no me queda claro es la pregunta del gasto rechazado ¿por qué te podrían rechazar un gasto? No hay ningún gasto que te pueden rechazar porque recién está impartiendo lo que pregunté yo era porque Carlos decía que hay que tener cuidado con los giros para que en el día el día de mañana no me vayan a rechazar algún gasto y la pregunta que hice yo es más bien que podamos explicar qué significa que rechacen un gasto qué consecuencias tiene que impuesto interno me rechaza un gasto Ah ya perfecto ya entiendo eso entiendo eso ya pero eso es un poquito es una etapa un poquito más avanzada te voy a colocar algunos ejemplos reales ¿cierto? tengo el caso de una empresa que se dedica a la reparación de a la reparación de trenes ¿cierto? dentro del terroir de esta bolivia y dentro de esos gastos tenía la compra la compra de una campana de esas campanas que utilizan dentro de los de los restaurantes ¿cierto? una campana para que salga el humo de la entonces ese gasto finalmente fue rechazado indicando que no era necesario para producir la renta ¿cierto? sin embargo aunque aunque el contribuyente en algún momento dijo oye yo tengo un casino ¿cierto? tuve que colocar todos los antecedentes de ese casino y sin embargo se detectó que no tenía un casino sino que tenían a modo de un comedor donde la gente podía recalentar sus ¿cierto? sus almuerzos entonces la campana no era un gasto necesario para poder producir la renta por lo tanto fue eliminado y se consideró como un gasto rechazado al menos para este contribuyente claro y la implicancia Nico tiene que ver con que efectivamente no te permite ahí disminuir el pago impuesto porque cuando tú haces el balance tienes gasto ingreso simple ingreso gasto y flujo de resta va a sacar el puesto vagal entonces si tú tienes menos gastos reconocidos la resta va a ser mucho mayor a favor de en este caso el piso interno estamos diciendo que perdón Carlos Ariel hay una pregunta acá de la gente que Anton Amigo pregunta primero dice es complicado entender la diferencia entre la EIRL y la SPA hay opiniones encontradas entre cada una pero después después de la explicación que dio el Ariel dice pero entendí que EIRL solo permitía un giro la pregunta de de Anton es la EIRL permite un solo giro escucha te voy a hablar desde la experiencia de la empresa que ha armado con EIRL en realidad si te cuota un poco en cuanto a los giros porque tienen que ser bastante relacionados he visto algunas EIRL que se formaron a modo de ejemplo con peluquerías y únicamente podían realizar algunas actividades con peluquerías con temas de manicure con temas de pintarse no son muy técnicos en eso de pintarse los ojos ¿cierto? maquillaje justamente maquillaje ¿cierto? pero si tienes toda la razón entonces acota un poco acota un poco el tema de las actividades que pueden realizar es súper cierto súper cierto sin embargo a propósito de que esa misma empresa quería abrir su giro en algún momento y lo estoy indicando desde la experiencia quería ampliar su giro salir un poco del tema de la de la peluquería y abrir un café y no podía ampliar el giro al café y aunque lo hiciera tenía choques con la con sanidad porque no porque tenía un giro distinto no podía hacerlo así que sí o sea mira tiene razón porque cuando uno ve la característica inicial de cada empresa no me voy a volver porque voy a tener efectivamente un solo giro yo lo que comenté es que por 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 temas de de mostrar cómo operaba la página y como ejemplo lo que yo debería haber hecho acá es haber elegido un solo giro como EIRL ¿se dan cuenta? ¿cierto? pero como modalidad y como como lo que estamos diciendo si hay otra como es un ejemplo de EIRL lo que yo les digo es cuando cree en la empresa sea EIRL SPA lo que sea amplio o sea ingrese en mayor cantidad de giros y actividades que tenga para no cerrarse en la forma de que ofere la empresa es lo que decía un poco Oscar y que hablábamos recién con Ariel entonces claro efectivamente yo ingreso acá varios giros pero pero es por el tema del ejemplo de la característica de la empresa que voy a formar pero la respuesta es sí es lo que decía Ariel ¿estamos? ¿estamos? entonces como ejemplo le estoy diciendo aquí le van a aparecer las actividades o giros de empresa y mi recomendación es que vean los giros y sean lo más amplios posible en el caso de mi Ariel como explicaba Ariel efectivamente va a tener que hacer los giros y hacer las características pero las otras empresas no siguiente aquí está el capital de empresa el capital de empresa particularmente y ahí aquí lo que tenemos que ver es cuánto va a aportar la empresa para iniciar cuál es el capital inicial puede ser como dice acá un aporte consistente en dinero efectivo en inmuebles que tenga o en patentes de invención o sea cualquier activo que tenga la empresa y va a poner un capital para echarla en dar entonces como ejemplo vamos a poner un millón de pesos y aquí selecciono perdón aquí y particularmente bueno aquí hay que tenerlo como efectivo entonces vamos a poner un millón de pesos y más adelante vamos a ver cómo se traduce esto esto no significa que yo tengo que ir a depositar a alguien el millón de pesos esto no significa que yo tengo que ir a hacer una transferencia de un millón de pesos Ariel ahí lo que deberíamos lo que queda ahí es que en algún momento servicio de impuestos internos va a decir usted partió un capital de un millón o diez millones de pesos en efectivo o en bienes de inmuebles etcétera ¿dónde está? ¿dónde está el inmueble? entonces eso hay que ponerlo hay que demostrarlo ¿estamos? ¿se entiende? muy bien disculpa disculpa para complementar un poco lo que dice Carlos recordar que los que los aportes pueden ser tanto en efectivo como en otro tipo de activos ¿ya? perfectamente a ver si estamos hablando de una empresa que va a colocar una un restaurante perfectamente los aportes pueden ser el montón de sillas que tiene si puede ser una empresa de transporte puede ser el aporte puede ser un camión o sea no solamente puede ser efectivo sino que otro tipo de activos y voy a ir un poquito más allá dentro de los aportes perfectamente pueden ser también pasivos o sea deudas ¿ya? siempre y cuando no afecten al capital en forma negativa o sea que el capital no sea un menos 100 deudas por pagar que requiera deudas por supuesto por supuesto y por otra parte indicar indicar que hay que tener especial cuidado las mujeres ¿cierto? las mujeres que tengan especial cuidado las mujeres que sean casadas ¿ya? las mujeres que sean casadas antes de armar antes de armar la sociedad un día antes de armar la sociedad ¿cierto? vayan a notaría e indiquen ¿cierto? que vayan con su esposo donde fueron autorizadas para poder armar una sociedad ¿por qué? porque le puede tener algún tipo de complejidad en el momento de poder crear algún tipo de cuenta corriente bancaria porque le van a preguntar si el capital es propio y si es que no o por otra parte si es que está autorizado ¿cierto? por el esposo para poder crear la sociedad es un tema formal no más antes de crear la sociedad ¿cierto? ir a notaría donde donde el esposo autoriza a la esposa para poder crear la sociedad únicamente eso Carlos sí entonces como dice Ariel y como lo mencionábamos al inicio el aborto inicial puede ser en efectivo como sale aquí en la página puede ser un bien inmueble puede ser una patente que tengan o como decía ahí unas deudas por coberna después la duración de la empresa efectivamente esto va a decir que es una empresa que tiene cierto término es una empresa de manera que va a tener cierto límite de vida o indefinida en este caso la vamos a financiar como indefinida administración social obviamente el constituyente que es la persona que está formando la empresa en este caso soy yo y facultades que va a tener este contribuyente y las facultades tienen que ver que en este caso que operaciones y aquí lo dice que operaciones legales puede hacer el contribuyente y que operaciones legales puede hacer en este caso como yo el representante legal que va a pasar después de la empresa entonces si leemos a esos facultades con que cueste el constituyente o los mandatarios en este caso si son socios un par de socios y que hoy día son instrumentos que va a permitir funcionar la empresa tanto en el lado público como en el lado privado eso quiere decir yo voy a firmar contratos con un privado para generar algún bien o generar una venta o transacción pero además yo voy a tener la facultad de firmar contratos con servicios públicos por ejemplo en el caso nuestro como Corfo revisamos efectivamente que el constituyente tenga la facultad de firmar contratos con servicios públicos ¿Claro? ¿Sí? Ahí quiero contar una anécdota para que la tengan en consideración las personas porque una sociedad que yo hice me puse a mí como representante legal único y resulta que no me di cuenta que después iba a ser un cacho porque tenía que hacer todos los trámites en el banco yo o sea todo lo tenía que hacer yo mi otro socio se quedaba sentado en la casa porque no podía hacer nada ni de banco ni impuesto interno ni una cuestión porque era yo la única recomendación para la gente que no sea un solo representante legal que sean los socios o los dos o los tres o los socios que hayan o que nombren por lo menos dos o tres personas porque si no uno solo se lleva toda la carga totalmente recomendable lo que está comentando Nico muchas veces pasa eso entonces yo digo como por ahí como está bueno al parecer Carlos se pegó un poco se cayó ya pero no importa escucha me voy a afirmar un poco lo que dijo Nico probablemente él hizo Nico me escuchas cierto sí lo hiciste una IRL ¿no? o una sociedad limitada no era por acciones SPA una SPA hiciste una SPA o hiciste una sociedad anónima cerrada no SPA una SPA entonces era era complicado el que le pudieras otorgar una facultad a otro socio porque eras tú único es que mi socio estaba vivía en otra ciudad entonces no sé por ejemplo para abrir cuenta corriente en el banco tenía que ir yo al banco si no tenía que darle poder notarial a mi socio pero mi socio estaba entonces al final terminaba haciéndolo todo yo ya perfecto entonces es conveniente dejar todo eso dentro de la actitud ahí volvió Carlos ya así que no interrumpo lo que yo decía era que efectivamente como estamos haciendo el ejemplo de Manuel es uno pero cuando tú veas sociedad por acción o sociedad ahí tendrás que ir definiendo cuáles son las competencias y las facultades de cada socio y la recomendación como decía Nicolás es que sean varios o que vengan varias facultades si no estamos ahí con la con la con el punto de cuando el representante no está no hay nadie que firme entonces las facultades también es como el ejemplo de la actividad aquí te permite ir identificando qué tipo de facultades tienes representación ante las instituciones y aquí tú vas leyendo así que tú tienes que hacer representación ante instituciones en este caso de derecho público municipalidad y organismos tú las seleccionas representación entre sociedades y asociaciones si te hace sentido lo que estás planteando acá también selecciona celebración de contrato o sea yo puedo hacer contrato en este caso compra compración lisis factura permuta etcétera entonces voy seleccionando las características que va a tener mi empresa contratos de trabajo obviamente que sí operación con cheque obviamente que sí cobrar y recibir también operaciones con bancos instituciones en teoría tú podrías seleccionar todas las competencias que hoy día podrías tener como empresa crédito registro de marca operación entonces aquí es importante definir cuáles son las facultades que tiene hoy día el representante legal de la empresa y el constituyente que está formando la empresa como decía Nicolás en algún momento se irá a distribuir esto si hay más socios como ejemplo vamos a poner eso entonces aquí yo estoy formando en teoría con este primer paso la estructura de mi empresa legalmente hablando ¿algún otro pregunta comentario o aporte alguien Nicolás Oscar no espérate yo tengo yo tengo yo tengo yo tengo acá yo tengo acá del del envío de las personas que nos están mirando dice Aravan Rivera una vez un abogado me indicó que objeto social es a lo que se dedicará la sociedad o empresa no necesariamente son los giros eso deriva en que después el servicio de impuestos internos puede activar varios giros que me ayuden a lograr el objeto social y Mario Maldonado dice si postulo a un capital semilla y me lo adjudico mi capital de la empresa es el aporte de es el aporte de empresarial o el subsidio de cercotec más mi aporte empresarial que implicancia tiene los rangos los rangos montos en otras entidades o solo demostrarlo ante el servicio de impuestos interno a ver Carlos ¿no está? disculpe acabo de volver un problema de emergencia dime la primera pregunta en resumen recuérdame ¿cómo era? la primera era más que el objeto social el objeto social ya dice una vez un abogado me indicó ya me acordé disculpa Nico ya ya me acordé mira en realidad en realidad el objeto social de la sociedad mira para ser súper transparente súper franco el servicio de impuestos interno no no mira mucho lo que diga la escritura ¿ya? al servicio de impuestos interno lo que le importa es lo que tú hagas con el formulario 3230 que es que te inicia actividades y ponen los giros ¿ya? ahí lo que le importa es ¿la veo o no la veo? ahí lo que le importa es si tienes objeto de impuesto de IVA o no eres objeto de impuesto de IVA ¿ya? por lo tanto cuando se arma una sociedad y se coloca una variedad tremenda de giros ¿cierto? finalmente lo que va a privar para el servicio de impuesto interno es lo que son los códigos que tú solicites ¿cierto? que se te activen ¿ya? yo me voy a dedicar yo tengo yo quiero hacer hoteles, transportes y paseo de perritos sin embargo lo que quiero hacer sin embargo ante el servicio de impuesto interno como tengo un hotel voy a abrir únicamente hotelería y coloca hoteles y vas a poder facturar y poder emitir boletas por hotel ¿ya? así que lo que prima es lo que finalmente lo que tú inscribas en el servicio de impuesto interno ante la otra pregunta que era si postulo un capital semilla perfecto ah ya perfecto mira acá es una pregunta disculpa un chiquitito ¿cuál era la pregunta Rodrigo? si lo puede repetir dice Mario Maldonado si postulo un capital semilla y me lo adjudico mi capital de la empresa es el aporte empresarial o el subsidio de Cepcotec más mi aporte empresarial ¿qué implicancia tiene los rangos montos en otras entidades o solo demostrarlo ante el servicio de impuesto interno? entiendo yo que el aporte que tú vas a hacer para el capital semilla el subsidio que te entrega el estado no puede ser un pasivo puede ser un pasivo pero no es una deuda cobrable o sea hoy día cuando ingresa cualquier subsidio de una empresa es un pasivo no es un ingreso que tú tienes que responder después por lo tanto por lo que decía el Ariel pudiese entrar ahí como aporte pero tu aporte en el cofinanciamiento del programa no podría ser o sea no debería ser esto ¿por qué? porque el aporte te solicita financiamiento en efectivo que tú tienes que poner o sea me voy a pasar al lado del programa capital semilla y abeja debe ser Cepcotec que es lo que me estaba preguntando el amigo cuando tú te adjudicas un programa que su idea son agenciados en este caso va a estar el agente operador no me acuerdo cuál pero hay un agente operador que te va a apoyar en el desarrollo de tu emprendimiento tú tienes que poner tu cofinanciamiento y el cofinanciamiento se lo debes entregar al agente operador en efectivo y depositarlo porque se administra y hay un acompañamiento de las compras de activos tanto con el subsidio que te entrega en este caso el Estado y el aporte que haces tú entonces ese aporte no calza lo que está planteándose acá como inicial porque tú se lo vas a entregar a otro entonces mi tema es que a lo mejor el pasivo pudiese ser y alguien a mí me puede ayudar pero es lo que planteaba él el día cuando un subsidio dentro de una empresa constituida ese ingreso de subsidio es un pasivo ya perfectamente para complementar lo que dice Carlos justamente es un pasivo es un pasivo largo plazo ¿por qué? porque tiene riesgo de que no se pueda cumplir con lo requerido y finalmente y finalmente sea exigible sea devuelto así que desde ningún punto de vista primero no puede ser un ingreso y segundo no puede ser un parte del capital ¿por qué? porque es un a modo de ejemplo es un préstamo ¿cierto? que si no cumples con las condiciones te lo voy a cobrar si cumples con las condiciones te lo vas a quedar ¿ya? bueno para quien te lo preguntó contablemente contablemente existe la normativa internacional que se llama la NIC 20 ¿ya? la NIC 20 es una normativa internacional contable que justamente te indica lo que tienes que hacer con las subvenciones gubernamentales ahí te indica claramente que en la medida que vayas rindiendo y vayan siendo aprobados los subsidios tú vas a ir de alguna manera de vengando es una pregunta súper común que realizan los empresarios que no estamos en condiciones que no estamos en condiciones de responder dado que es un tema del servicio de impuesto interno sin embargo te puedo indicar desde mi postura que existe la normativa internacional la NIC 20 que te dice claramente lo que tienes que hacer la puedes googlear la puedes bajar y te dice lo que hay que hacer a Daniel para decir apoyo de la familia de la respuesta oye yo un abrazo al al Mario que está siempre ahí conectado ok gracias oye alguna otra pregunta en esta primera etapa que tiene que ver con el objeto social con el capital con la facultad de administración Rodrigo alguien de ustedes no clarísimo muy bien entonces hoy día y ahora ya te contamos con nuestro nombre de empresa con nuestro con nuestro domicilio tributario y social con nuestro giro con los capitales de la empresa y definiendo también las facultades de administración y voy al siguiente que espero que pase porque recién estaba bien aquí hay que llenar los datos del constituyente y del representante legal de la empresa aquí voy a tener que poner mis datos no los tengo pantallados pero vamos a bajar un poquito la pantalla y en teoría lo que vamos a hacer es agregar todos los datos de la constitución el RUD la nacionalidad lo que todos tenemos efectivamente los correos electrónicos y acá hay una parte importante que tiene que ver con con lo que es la administración y las utilidades lo vamos a ingresar ahora voy a dejarle compartir una ¿me parece o no? ¿me están escuchando? si te escuchamos muy bien escuchamos y por mientras voy a ir a ministrar ya ah por eso te fuiste no había entendido ya si está bien oye por mientras rellenas tus datos en el en el caso de la pregunta del alabanco con respecto al objeto social de la de la empresa buena buena pregunta y por eso la idea es que sea lo más amplio posible en el caso de la IRL tiene que ser más bien acotada en el caso de un objeto social es que sea lo más amplio posible dentro del contexto de lo que tú crees que va a ser como empresa para que después nunca tengas que que hacer una modificación para para buscar otro giro ese es un poco el contexto oye y complementando todavía Fernando está también pone Fernando se me fue ya porque alguien me ha escribido abajo Fernando Navalón que dice que sería bueno explicar que hay que ir a una notaría efectivamente salvo que tú tengas una firma electrónica avanzada que esas se compran y si tú tienes esa firma electrónica avanzada la puedes firmar desde tu computador desde tu casa si es que no la tienes tienes que ir a una notaría llevar el número que te dan y en esa notaría entregar el número y ahí la firma físicamente y el notario hace esa firma el notario tiene esa firma electrónica avanzada y el notario la hace por ti dice que tú firmaste pero por eso te hicieron ir a una notaría porque probablemente tú no tenías esa firma electrónica avanzada corrígeme ahí Ariel si es que cometió un error pero entiendo que es así es así perfecto es así o sea tú tienes que tener como decías una firma electrónica avanzada y en el caso de que no la tengas tú lo que haces y vamos a ir al final del paso que tú tienes que imprimir un formulario anotar un número que te entrega con una orden y con eso tú vas más que imprimir y escribir el número a la orden y tú vas al notario y el notario te hace la firma en este caso electrónica ya yo ingresé mis datos arriba entonces uno selecciona efectivamente que la persona que está viva es el constituyente administrador y el representante legal de la empresa antes se me hizo un puesto de interno y ahora lo que hay que definir también son los capitales del constituyente y este se hace el enlace con los con los con el aporte inicial que yo tenía como empresa y ahí el Ariel me puede definir un poco bien porque ahí tengo no la confusión pero yo tengo una duda con respecto a eso entonces Ariel en este caso el aporte del constituyente capital del constituyente tiene que ser igual o mayor que el aporte que yo puse como iniciación de empresa si yo puse un millón de pesos para iniciar la empresa este tiene que ser igual a este si yo también creo que si pero eso si ya dale no Ariel escuchaste está inmutado Ariel ahí está ya o acá está bien hay una sección ahí que te dice los aportes están enterados o no están enterados ya normalmente pucha yo recomiendo que pongan que los aportes están enterados para que sean idénticos al aporte al capital cierto si el capital que estáis declarando es de un millón de pesos indicar que el aporte enterado también es de un millón de pesos para que no para que no se espere cuando va a ser enterado entonces aquí claro entonces efectivamente uno tiene que poner aquí y aquí rellena en función al aporte inicial que uso incluso aquí capital aportado por el constituyente y en este caso 0% el capital total es que pusimos un millón de pesos no sé si lo están viendo se ve bien lo voy a agrandar pero aquí está particularmente definido eso entonces lo que decía Ariel y Oscar también efectivamente este tipo de capital es el capital que yo voy a poner o que se va a poner la empresa pero va a estar asociado al capital inicial que estoy poniendo o sea si yo puse un millón de pesos aquí tiene que ser igual entonces voy a poner capital enterado voy a poner el mismo millón por enterar obviamente 0 y forma enterar ninguna ¿por qué? porque ya estoy poniendo todo el capital si yo pongo 500 mil pesos en algún momento voy a tener que poner la diferencia entonces por enterar voy a tener que poner 500 mil pesos 500 mil pesos año voy a poner cuando voy a enterar voy a poner 12 meses y la forma va a ser en efectivo ¿ya? entonces aquí voy definiendo el monto y cómodo entonces ahora lo que dijo Ariel es súper recomendable poner acá un millón de pesos que no hay nada por enterar por lo tanto no pongo nada ¿ah? entonces guardar y ahí queda validado lo que estoy poniendo entonces tiene que coincidir el valor que yo puse al iniciar al formar mi empresa y el valor que tiene que ver con este capital oye hay una cuestión importante ahí que a mí me pasó una vez que cuando formé una empresa una vez también hice el mismo ejercicio que hiciste tú ahora Carlos y después quería hacer una modificación a la sociedad y cuando fui a la notaría me dijeron oiga pero usted no ha enterado todavía el otro monto entonces tenés que hacer una modificación a la a la a la constitución no pero no no si si te estoy diciendo si me lo dijeron en la notaría por eso pero espérense dejen terminar de comentar la cuestión para que ustedes me digan para que ustedes digan si es que la cuestión cambió ahora o no yo estoy hablando de esta cuestión hace un par de años entonces fui a la notaría y me dicen para poder para poder hacer la modificación que era el cambio de accionista pasar de la de la limitada a la SPA nos dijeron tienes que enterar el capital primero viste si ustedes ya están reclamando y no me dejan terminar la historia amigo Oscar no lo ve nadie acá en la transmisión pero está ahí está razonando entonces claro para yo poder pasar de la de la limitada a la SPA tuve que enterar lo que me restaba del como primera modificación a la a la constitución tuve que enterar el el monto que faltaba protocolizarlo y luego de eso hacer la modificación hacia de la limitada a la SPA eso era ese era mi aporte muchas gracias no hablo no hablo más o sea en resumen hay que dejar todo enterado lo mejor si sobre todo si no son montos tan altos totalmente entonces la recomendación para los amigos es que cuando tienen esta parte que coincida con el valor inicial que pusieron ahora una pregunta Ariel te voy a hacer una pregunta que cualquier emprendedor pudiese hacer este millón de pesos que yo estoy poniendo acá lo voy a repetir si lo tengo que entregar a alguien hay que transferirlo a alguien lo tengo que presentar alguna cuenta del estado voy a servir si un puente lo entrego ¿qué hago con eso? ¿por qué yo pongo millones? si yo pongo ejemplo en vez de un millón yo pongo 100 millones de pesos ¿en qué afecta eso? o sea en realidad debía ser un movimiento constable ese millón de pesos que está ahí es como movimiento constable va a ser tu aporte inicial ¿ya? va a decir caja contra capital ¿cierto? pero también debía haber una correlación entre lo que está ocurriendo ¿por qué? porque si tú pones 500 millones de pesos como como aporte inicial en algún momento en algún momento entre suma y resta de la cuenta corriente de la empresa el servicio de impuestos interno va a decir bueno usted tenía 500 millones de pesos vendió tanto gastó tanto ¿dónde está el resto? y el resto y el resto el servicio de impuestos interno va a indicar que es retiro ¿ya? y cuando es retiro ¿cierto? los impuestos personales son un poquito más altos más altos que para la empresa por lo tanto debe existir una correlación en el aporte inicial ¿cierto? que no sea muy disparado sino que entre maquinarias y efectivos una correlación en cuanto a lo que realmente está aportando en un principio un millón es un buen número 100 millones es un número escandaloso que es difícil de justificar oye Ariel perdón Ariel ¿sabéis qué? una vez un amigo me comenta que va a armar una sociedad y que le habían dicho que para poder sacar créditos al tiro en el banco para que le harían la cuenta corriente rápido en el banco el monto del capital diviso tenía que ser alto ¿es cierto esa cuestión o no? ¿o es un bluff? ¿es un mito? son políticas son políticas crediticias de todos los bancos distintos ¿ya? que una política crediticia no tiene ninguna relación ¿cierto? con con lo que podía ocurrir perfectamente a futuro con una fiscalización así que hay que tener cuidado con eso perfecto gracias oye con respecto a eso el capital pasa a ser parte del patrimonio así como pasan a ser parte de los activos y como pasan a ser parte de las utilidades que va teniendo año a año la empresa sí por supuesto y eso va agusteciendo la espalda de la empresa ¿ya? pero el banco sobre todo al inicio no se fija solo en eso entendiendo por lo demás que las pymes no son no son muy exhaustivas justamente en patrimonio lo que busca el banco también es ver cuáles son los niveles de venta y cuál es el nivel de utilidad que tienen las empresas así que no es muy no conversa tanto con lo que solo busca un banco el banco no te va a prestar dinero porque pusiste 10 millones de pesos en patrimonio distinto es si efectivamente tú creaste una empresa y pusiste dos propiedades encima y las propiedades son 200 300 millones de pesos bueno si el banco te mira diferente pero no porque pongas 300 millones de pesos y más encima no están ni siquiera enterados el banco te va a prestar plata la verdad es que no es así yo solamente quería que la discusión se generara en función de decir dos cosas a los amigos que están escuchando este valor no es un valor arbitrario no voy mira voy a poner 100 millones de pesos porque los voy a poner no tiene que ver con que esto tiene hay que ser responsable en función a lo mejor del efectivo que tenga yo a los bienes o propiedades o pasivos o patentes que tenga y los pueda valorizar porque en algún momento alguien me lo va a pedir o en algún momento en mi balance en algo algo me lo va a decir entonces como decía a lo mejor un millón de pesos es es algo un valor que puede ser bueno al inicio pero tiene que ser considerado de manera responsable esa es por lo menos la respuesta absolutamente Carlos muy bien oye y quiero aprovechar porque estábamos recién conversando el tema de las firmas y eso y hay un comentario súper interesante Alejandra Ortiz la le dice que ella en su momento sacó la firma electrónica le costó como 60 mil pesos o la tuvo que sacar le iba a sacar y ahora están en 5 mil pesos o sea Ale si tienes ese dato lo podéis linkear efectivamente la firma electrónica avanzada siempre ha sido más cara y si hoy día tiene ese valor sale muchísimo muchísimo más conveniente que era una notaría así que sería súper bueno Ale si nos pueden lanzar algún link ahí para que para que podamos entregar el el como se llama el dato a todos para tenerlo yo también para tenerlo todo viene Ale ahí gracias ya sigamos algún otro comentario Rodrigo que los amigos estén haciendo alguna pregunta si significa que hay no te escucho para el Nico ah el Nico si no es que me caí es que me caí no puedo leer el el comentario o sea se me cerró la página estoy volviendo a abrir la página para poder ver los comentarios que oye hay dos comentarios hay dos comentarios que como sea que no que no no sé si le hemos dado respuesta o que pueden aportar o sea por ejemplo el Alaban Rivera a propósito de lo que está hablando del objeto social dice ojo que el capital afectará en la patente que se pagará para que eso es efectivo no efectivo para poder absolutamente efectivo perfecto si la patente la patente comercial se paga en función al monto del patrimonio y el capital tiene que ver absolutamente con el patrimonio o sea si tú dices que tu capital es de 100 millones de pesos el pago de la patente va a ser muy superior a que si dices que es de un millón de pesos una empresa grande que tiene muchos activos mucha maquinaria que se yo termina pagando una patente comercial muy superior a la que a la que paga una empresa de servicios que no tiene activos por ejemplo y además el Mario claro porque también el Mario Maldonado complementa lo que dice el Alaban y dice además para también te va te va de alguna forma te va a medir para los aranceles locales de alimento el tema del patrimonio o sea del super super buen super buena intervención si tal cual no tengo más comentarios abrazos para la Alaban y para el Mario que están son que no están conectados con nosotros que bueno oye avancemos entonces ya estamos llegando a la fase final a ver si es que no se cayó la máquina bueno aquí en esta etapa trae que apuntar algunos documentos ¿en qué documento? entonces aquí lo que un poco hablaba el Ariel tenía que ver con el código civil y mujer casada que desempeñe algún empleo es lo que comentaba Ariel por ejemplo subir algún tipo de documento que permita validar alguna propiedad o cosas así este es opcional no es necesaria que suba documentos sino documentos que yo piense que son necesarios que son validados y que en este caso sean importantes para la constitución de la empresa o sea aquí por ejemplo se puede decir que genera algún tipo de patrimonio etcétera yo no voy a subir ningún documento pero no tengo ningún documento asociado a esto y aquí estoy ya finalizando la etapa de la constitución de la empresa si ven son pasos súper simples o sea primero constituí con mis datos a la empresa después creé todo lo que son los giros las actividades ingresamos lo que son los valores de patrimonio y aquí ya está en la etapa final que me entrega este número que está acá arriba es súper importante tenerlo presente porque como decíamos recién si tú tienes firma electrónica el notario es el que va a hacer la firma electrónica y va a finalizar el proceso estamos hablando de un proceso hoy día sin pandemia eso es lo que decía Alejandra que uno podría tener su por 5.000 pesos está buscando el dato que por 5.000 pesos uno podría ¿ya lo tiene? o sea están viendo lo que estoy escribiendo ¿no? sí aquí yo estuve viendo hoy día está está lo que es la firma avanzada aquí está la firma electrónica avanzada y aquí está lista de precios por 3 firmas son 1.900 pesos por 10 firmas son 6.000 pesos entonces tú te inscribes acá pagas el paquete y ya tienes la firma electrónica maravilloso buenísimo entonces lo que les quiero decir a los amigos es que hay dos alternativas bien hay dos alternativas una alternativa voy a hablar que no estamos en pandemia que no estamos en cuarentena todos estamos podiendo salir a la calle hacer nuestro viaje como corresponde no tengo firma electrónica voy a un notario y le tengo que llevar este numerito desapareció nuestro amigo Ariel pero vamos a ver en algún momento ahora pero está incluso mucho más barato que ir al notario porque el notario ya te cobra como 5 o 6 lucas el notario sí entonces hoy día te permite en este caso el notario te hace la firma te hace te hace el proceso como hoy día estamos en tema más de emergencia sanitaria no podemos salir bueno alguien hace unas comentadas que está la notaría virtual es una alternativa creo no sé ahí lo podrá comentar alguien pero la otra alternativa es generar la firma electrónica y hoy día por internet lo puede hacer entonces tú te registras te registras acá pones tu root bueno ya todos todos conocen mi root pero ya lo voy a escribir cualquier cosa que me llegue extraña la voy a rechazar comenzar y hoy día no voy a seguir más adelante pero para contarles que con la clave única voy a ingresar todos tienen clave única imagino ¿cierto? la clave única es la que tiene el servicio puesto interno ¿cierto? entonces pongo eso y pongo mi clave única que obviamente no se la voy a decir a nadie y aquí te hace el paso siguiente y aquí empieza todo el proceso de generar la firma electrónica y quieres hacer el carnet obvio que no lo voy a hacer porque sería mucha la confianza con todo y paso siguiente y pagas online y vas a tener el proceso de firma electrónica te va a entregar un número y aquí haces la firma formal entonces si yo pongo terminé el proceso y dice concubre dice firma constituyente o notario vamos a poner constituyente firma eh esperan descargar aquí está y aquí está la constitución de mi empresa ¿se dan cuenta? ¿no? no me agarró nada entonces aquí está toda mi empresa formada todo lo que yo llene Antofagasta el 13 de mayo Don Carlos es una empresa que tiene este nombre y aquí habla del giro mira aquí está el millón de pesos que voy a poner la representación entre instituciones la firma está totalmente definida acá entonces el paso siguiente como decía yo es que esto quede oficializado y eso lo puedo hacer yo con la firma electrónica que es la misma recién avanzada o voy a un notario y para un notario yo tengo que en este caso tener el e-token como no lo tengo voy a ir a notario con este numerito que está acá arribita y le digo mi número de atención es 29 62 326 él va a ingresar y va a hacer el cierre completo y voy a tener ya mi empresa constituida lo que no significa que yo pueda poder empezar a operar pero si ya voy a tener un rumbo Ariel si quiere complementar esto al final tú habla un poco de la notaría virtual como que no lo voy a hacer que el tema de la notaría virtual lo he estado revisando hoy día en la mañana recién y al parecer recién está funcionando existen algunas notarías que funcionan justamente en forma virtual pero desconozco el fondo de esto ya sé que puedes pedir hora hora exacta con la notaría acá de Antofagasta pero hasta ahí no manejo más información de eso ok entonces dejémosle a los amigos que nos están escuchando entonces hay dos alternativas irán de un notario con el número de atención o si no lo que vimos recién hacemos lo de la firma electrónica que hoy día lo vimos que está bastante barato lo que nos hacía nuestra amiga Alejandra parece oye yo tengo una pregunta ahí el paso siguiente para poder iniciar actividades antes de servicio de impuestos internos para que yo pueda por ejemplo emitir una factura si es que presto servicios por ejemplo qué es lo que hay que hacer después de esto después de haber constituido la empresa Ariel ahí nuestro amigo tributario se maneja en realidad cuando cuando tú firmas cuando tú firmas la la constitución la constitución ¿cierto? si tú lo firmas en la mañana en la en un par de horas en la tarde al servicio de impuestos internos le llega un mensaje indicando que se está constituyendo una sociedad entonces ya tú con eso ya perfectamente podrías ir yo recomiendo al día siguiente ¿cierto? que te presentes al servicio de impuestos internos con la con la constitución que te va a llegar al correo electrónico porque te llega con una firma electrónica del notario la presentas y haces el inicio de actividades con el formulario 3230 creo que es o 3239 no importa el formulario de inicio de actividades presentando la ¿cómo se llama? la escritura pública que ya la tienes impresa entonces ya con eso ya podrías ya con eso inicio de actividades pero Ariel si yo tengo la firma electrónica avanzada ¿es necesario que vaya físicamente o ese mismo día podría emitir una factura eventualmente? no, que tú vas al servicio de impuestos internos tú vas al servicio de impuestos internos a hacer inicio de actividades ¿no se puede hacer eso por internet? es que podrías hacerlo siempre y cuando tú lo haces con tu root pero es un root nuevo el que se crea es un root nuevo una sociedad entonces no tendrías acceso al común al menos hay que ir a ese ya claro físicamente ya pero hoy día hoy día si lo hacemos hoy día existe lo que se llama el el apoyo de el servicio de impuestos internos que es una es un correo electrónico que al menos acá en Antofagasta es el correo apoyo punto Antofagasta arroba sii.cl repito apoyo punto Antofagasta arroba sii.cl donde tú puedes enviar el formulario de inicio de actividades junto con la escritura y ellos te van a hacer disculpa disculpa tú envías el formulario el documento por supuesto escaneado ya ok si ya si de hecho en ese en ese correo que es de Antofagasta que es la dirección regional de acá Antofagasta puedes incluso timbrar documentos boletas de venta y servicios a modo de ejemplo ya tú envías el formulario escaneado firmado justo con la con la con la copia de la seguida de identidad cierto y el servicio se encarga y te envía un correo indicando que ya tu inicio de actividades fue creado luego de eso luego de eso empiezas con la gestión dentro de la facturación electrónica cierto donde puedes solicitar facturación electrónica y te va a indicar si eres o no eres admisible dentro de la facturación electrónica cuando no eres admisible cuando tu solicitud de inicio de actividades es por segunda categoría o sea boleta de honorario cuando es de primera categoría dice si es admisible y de acuerdo al código que tú estés solicitando cierto te van a indicar si puede ser facturador electrónico exento o afecto ya pero ese es un paso un poquito más adelantado donde además y al mismo tiempo deberías comprar una ¿cómo se llama? una un certificado un certificado para poder facturar ¿ya? los certificados no son caros un certificado un buen certificado de ESA Chile que te dura dos años te cuesta cerca de 21.000 pesos IVA incluido que te llegue a facturar ¿ya? pero todo eso lo pueden hacer en forma paralela o sea en un día lo que queríamos hoy día contar Rodrigo y amigo es particularmente dos cosas entregar hoy día no es tan claro vimos que no es complicado formar una empresa porque tú lo puedes hacer en menos de un día en estas conversaciones tuvimos casi una hora pero más de una hora pero efectivamente hay que dedicarle su tiempo y evaluar identificar qué quiero hacer como empresa cuáles son las actividades vimos el tema de los montos cuáles son las acciones que yo legalmente como representante legal voy a desarrollar por lo tanto también hay que definirlo en esta plataforma yo puedo ya generar mi constitución como empresa y como decía Ariel después por servicio de supuesto interno y día por la contingencia se podrá hacer online de alguna otra forma pero la lógica es que hoy día con este tema y con lo que vieron con esta escritura yo ya tengo mi empresa constituida y solamente falta la firma que pueden ser dos pasos que lo hace el notario o lo hago con la firma electrónica que vimos recién que tú lo puedes comprar también online en la página de la firma electrónica avanzada oye hay otra pregunta aquí que ah perdón Carlos que te interrumpo Nicolás de Alaban dice que si es que la lo leo se debe acreditar la propiedad o autorización de domicilio donde está ubicada la empresa si es que están exigiendo el impuesto interno es hoy día a ver si Ariel nos puede ayudar no lo perdimos un rato parece Ariel no sé si Oscar Carlos Rodrigo saben que hoy día hay que acreditarlo ya acá estoy porque hasta hace un tiempo al menos se pedía lamentablemente si se debe continuar acreditando se tiene que acreditar el cómo acreditar es con pero eso es lo que yo comentaba cuando tú puedes subir o sea cuando tú acreditas cuando dice suba documentos ahí puedes subir estos documentos no sé si es que no no para el servicio es que el servicio impuesto interno no le llega a ese suba esos documentos pero lo que voy es que puedes subir esos documentos pero después tú tienes que acreditarlo con el servicio impuesto interno pero que es que no Carlos creo que esos documentos que apuntan es más bien para otro tipo de circunstancias por ejemplo si estás constituyendo una empresa cuyos socios son otras empresas en el minuto en que la nueva empresa alguno de los socios de otra empresa lo que tienes que hacer es subir la información de la constitución de las empresas anteriores para ver quién es el representante creo que por ahí va más bien esos documentos que pide apuntar no por el lado del servicio impuesto interno es diferente si esto tiene que ver la pregunta de Alaban tiene que ver con el domicilio tributario si yo soy por ejemplo esta casa la riendo si es que el dueño de la casa me autoriza a tener una actividad comercial porque en general los contratos de arriendo son habitacionales que no me va a permitir entonces esa autorización es la que dice Alaban que de acuerdo a lo que nos dice Ariel efectivamente hay que hay que acreditarlo ante servicio impuesto interno se lo fiscalizan si es efectivo claro y la forma de acreditar y la forma de acreditar es con un contrato de arriendo o con una sesión de derechos gratuito ¿cierto? o con la escritura pública ¿ya? cuando se trata de un contrato de arriendo o una sesión de derechos tiene que ir súper claro súper claro y no nos confundamos súper claro tiene que ir la frase ahí para uso comercial siempre para uso comercial ¿me escucharon? ¿cierto? ¿sí? para uso comercial a propósito de esto existen varias empresas que están ofreciendo sus servicios de oficinas virtuales ¿cierto? también sirve siempre y cuando siempre y cuando no sea una maestranza ¿cierto? a modo de ejemplo es que maestranza ¿por qué? porque cuando van con una oficina virtual como dirección comercial ¿cierto? y es una y el giro es una maestranza entonces el servicio impuesto interno automáticamente le dice bueno esto es una oficina virtual dígame dónde tiene sus herramientas ¿ya? y lo he visto y lo he visto en forma en tiempo real en tiempo real estando en el servicio impuesto interno donde algunas personas que dicen que tienen bodegas o que tienen maestranza le han cuestionado ese justamente el tema de las oficinas virtuales siendo el mismo caso de una de una maestranza ¿ya? para que lo tengan en consideración buen punto Ariel efectivamente sí y también te condiciona para el tema de sacar la patente la oficina virtual hay veces que no te lo te lo cuestionan como para sacar como domicilio comercial te lo cuestionan en la oficina de patente de la municipalidad ha pasado ojo con eso también es buena como para poder iniciar las actividades pero si por obligación tenés que sacar una patente para poder ejercer tu rubro lo mejor es tratar de arrendar una oficina chica o asociarte con alguien que tenga una oficina más grande que te rinde un sucucho para poder ponerle una oficina veintitanto o arrendar también en un espacio co-work como por ejemplo el espacio Takama como te va a sentar todo viene ahí es verdad hay domicilio comercial también disponible hoy ya estamos en cuarentena pero pronto volveremos hay alguna pregunta más amigo Rodrigo no no tenemos más preguntas de la gente no sé si es que hay alguien de la clase que tenga más preguntas o aportes o comentario Oscar Nico no 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 estuvo bueno está clarísimo si la gente los televidentes como se dice internet internet viviente es como internautas como ahora internautas no eso es muy antiguo amigo yo todavía me conecto por el teléfono suena el de disco el de disco y además que estuvieron súper buenos los aportes de de nuestros internautas como tú dijiste oye sabes que yo creo que el tema armar la empresa se ve y es fácil pero si hay algunos como se llama algunos comentarios y aportes que hizo el Ariel que son muy importantes que después debiésemos empezar a profundizarlos como por ejemplo el tema del servicio de impuesto interno porque también puede que cambie la lógica del inicio de actividad que tenga que ir al servicio de impuesto interno necesariamente entonces hay hay trámites que dentro del post de haber puesto enviar después vienen otros trámites más entonces esa también debiésemos ir después desarrollándonos en el tiempo retomo lo que tú estés diciendo Rodrigo porque lo que deberíamos hacer a lo mejor en algún momento el ciclo de la creación de una empresa entonces hicimos la primera etapa constitución hicimos la constitución que hoy día ya lo vimos que es simple o sea no hay que tener no es más complicado es lo más simple de todo es lo más simple de todo si después viene por eso un poco cuando conversamos con los emprendedores yo les digo aquí están entonces ellos piensan y obviamente con lógica decir ah que es mi empresa voy a comercializar al tiro no, no es así después tienen los siguientes pasos entonces el paso que viene se me hizo un punto interno que el amigo Alguien en algún momento nos va a hacer la charla de cuál es el paso siguiente ¿cierto? podríamos dejarlo comprometido al tiro al Darío entonces el próximo no sé pero ahí vemos con Rodrigo cuando diseñemos yo creo que sería bueno ver un ciclo de inicio de la empresa y los pasos que vienen no son infinitos y lo que dice puede comercializar y puede vender lo que dice la van ahí perdón Carlos que estoy leyendo los comentarios claro depende mucho del giro porque si es comida claro hay que ir a la seremia de salud se va a complejizar y después lo difícil es pagar ahí viene la parte complicada cuando tienen que pagar sueldo y pagar el IVA hacer la empresa es fácil nosotros deberíamos hacer contarle a los amigos después que vienen la etapa de servicios puestos internos y algunos temas sanitarios que es pertinente de manera que vienen con la manera de facturar y empezar a comercializar entonces veamos Rodrigo cómo lo podemos hacer hoy día fue la fase cero estamos en términos cuarentena estamos en la etapa 4 hoy día fase 4 hoy día estamos en fase 5 hoy día estamos en fase cero que tiene que ver con se constituye la empresa y tenemos el documento tenemos que ir al notario o tenemos que sacar una otra firma electrónica y queda constituido siguiente etapa como decía Ariel voy a servicios de un proyecto interno voy con mi documentito y voy también con el respaldo el domicilio que es un domicilio comercial etcétera con las conversaciones que tenemos y ahí a lo mejor el Ariel lo vamos a comprometer para que nos deje una charla del paso siguiente de 4 horas de 4 horas no de 1 hora está bien para que de 4 horas 4 horas pero dirían 4 días entonces va a estar una semana completa haciendo por programa bien me parece ya bien así que te permiso para la hora de 11 no súper bien así que yo agradezco que las personas que se conectaron las preguntas porque lo que queríamos transmitir es eso más que efectivamente decir cómo se hace que también es bastante fácil y simple todos lo vemos que no es tan complejo y esto también tiene que ver y lo otro es que tiene que ver con que hay etapas posteriores que van a permitir en este caso partir como empresa así que yo no me despido pero gracias amigos de estar escuchando y gracias por el apoyo y gracias a los amigos que nos están escuchando también ahí por el espacio de estar palabra al cierre amigo Oscar nada pues feliz cumpleaños a todos a no ser el mío nos vemos el próximo miércoles que hay el próximo miércoles el próximo miércoles amigo Nico tiene palabra al cierre yo lo veo con cara de ir al baño pero ¿tiene palabra al cierre? sí próximo miércoles tenemos marketing o no? próximo miércoles tenemos marketing bueno es que yo me tengo que ir porque tengo clase ahora las siete y media para alcanzar conmigo antes de clase nada pues gracias a todos los que estuvieron conectados gracias a Rodrigo Ariel Carlos Oscar feliz cumpleaños pasado nuevo abrazo y eso que tengan buena semana a cuidarse la cuarentena chao oye la próxima semana muchas gracias a todos primero a todos los que nos estuvieron viendo a todos los conectados la próxima semana vamos a estar con la Constanza Barrios viendo marketing en redes sociales para que se conecten para que pasen el dato gracias Ariel gracias Carlos por esta clase magistral estuvo buenísima la clase ya nos dimos cuenta que es fácil armar la empresa en un día pero lo que tiene después de apretar el botón de enviar es mucho más complejo así que los dejamos invitados porque van a venir más más te van a ir desarrollando más temas así que eso Oscar feliz cumpleaños felices 78 años amigo te ves como un niño de 40 me conservo en alcohol eso es la receta para todos los que nos oyen siga haciéndolo vaya inmediatamente a hacer eso a todos los que estuvieron conectados muchas gracias por estar una vez más con nosotros en Tercer Ojo próxima semana 18 horas con la Constanza Barrios hablando de marketing en redes sociales chau chau